Alberto Reyes, mi nombre es de hoy, me lo he hecho muy nuevo. Hoy hicimos todos los caminos, nos hicieron un cambio. Está marcado con azul, del lado izquierdo. Gracias, buenas noches. Pasando esa flecha que dice izquierda, está otra flecha y está marcado. Bienvenidos a DX Deportes Extremos. Hoy nos encontramos en Morelia, Michoacán, y así vamos a arrancar motores en la tercera y cuarta fecha del Campeonato Nacional de Enduro. Pues nos encontramos ya en la tercera y cuarta fecha del Campeonato Nacional. Muy contentos porque ya rebasamos la barrera de los 200 pilotos. Estamos sobre 211, 212 pilotos con todo en la categoría infantil. Y es una pista con tres herraduras, tres pruebas especiales. Todas son herraduras. A partir de esta fecha estamos haciendo herraduras en lugar de punto a punto. Es un tema de menos peligrosidad, de mayor fluidez. Hoy en las categorías infantiles se les unen los pequeños del mini enduro. Veamos sus acciones. Andamos en este deporte por, aquí por gusto de él, más que nada. Al verlo correr siento mucho orgullo y pues muchísimos nervios, pero la verdad que es una sensación muy padre. La tierra está padrísima, es una tierra roja, seco, está muy bien mojado. La verdad yo creo que los niños no podrían, pero bueno, no esperamos lluvia. Tienen unas mesitas, unos doblecitos que quizás los vemos difíciles para los niños. Es decir, hay un doblecito que yo creo que a lo mejor alguno huele. No es nada fácil. De ahí en fuera yo creo que todos los brinquitos están muy padres. Ellos me encanta verlos andar en la moto porque el enduro es un deporte padrísimo porque requiere mucha disciplina, mucha constancia. La moto es muy celosa, entonces aunque no lo creas y se bajan de la moto y no entrenan, pierden. Entonces me gusta mucho este deporte en general porque pide mucha disciplina y mucha constancia. Bueno, es un deporte que nos encanta. Desde que JP tenía tres años de edad en la moto y pues me gusta verlo correr porque le pone mucha pasión y dice que es su deporte favorito. Estoy muy orgulloso de lo que ha logrado el enduro. Me gusta mucho por la disciplina que hay, lo que implica y el compromiso que se les forja a los niños. Entonces esto siento que es un deporte sumamente eficaz para la educación de los niños y el crecimiento de ellos. Pues me gusta estar en el enduro porque está mi papá, a mí me gusta y pues todo lo demás. Me gusta el enduro porque me apoya mi familia siempre. Lo que más me gustó en la pista fueron los brincos y las rectas y las curvas y quedé en primer lugar. La pista en Morelia será bastante difícil para las categorías juveniles. Esto les ayudará para que sean mucho mejores pilotos. Estuvo muy divertida la pista. Estuvo un poco difícil y había muchas bajadas y muchas subidas y me costó la parte del final. Me gustó la pista porque me gusta pasar tiempo con mi papá y me gusta la moto. Está bien. Me gustó la pista. Me gusta el enduro, duro por la terracería. Muy contentos de estar participando en el nacional, aquí en Morelia. Un placer estar aquí otra vez. Hay mucha competencia y los pilotos andan muy rápido. Me gustan las motos y pues vengo a ganar. Y ya estamos listos para el nacional. Música Música Hola, mi nombre es Jorge Alejandro Acevedo Marquín. Corro la categoría de avanzados y corro para el club Enduro Guadalajara y venimos a ganar. Es momento de arrancar con las categorías mayores donde más de 200 pilotos sortearán las tres pruebas especiales. Polvo, arena, bosque y un clima extremo serán el reto para estos pilotos. Música Pues miren, en Morelia tenemos un clima muy amable, muy amable. Aquí estamos aproximadamente, son las dos y media de la tarde y estamos aproximadamente a 27 grados, a 30 grados. En la noche logramos bajar a 12 grados centígrados. Aquí en la montaña estamos a casi 2100 metros de altura. Eso nos permite, creo que va a ser menos agotado para los pilotos por el tipo de clima. En sombra yo creo que estamos a los 24, 25 grados. En el sol estamos a 27 grados. Bueno, tenemos, contamos con tres pruebas especiales aquí en esta fecha. La primera viene siendo, antes era una lineal de punto a punto, pero en esta ocasión va a ser una herradura. Se determinó así de esa manera y la hicimos, es una prueba que tendrá aproximadamente 4 kilómetros y de un tiempo aproximado entre los tres a los seis minutos de competencia. Música La pista está bastante, pues, atractiva, te pide mucho esfuerzo, tiene partes muy técnicas, pero fuera de eso todo está muy bien. ¿Las pruebas especiales? Eh, a gusto, la verdad es que, pues, sí tienen los pedazos que tienes que pensarle muy bien por dónde vas a dirigir la llanta, la moto, este, cómo tienes que acelerar o frenar, pero a gusto, te diviertes. Música 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 Ahora estoy con Enrique Romero de la categoría 40, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Platicanos un poco tu día. Muy bonito, la pista, este, espectacular, me gustó mucho, me hubiera gustado dar otra vuelta más. Música Gabriel Farías, platícanos un poco sobre tu categoría. Pues, es una categoría no muy competida, pero los pocos que hay creo que le dan muy bien. ¿Cómo te fue el día de hoy? Pues, todos decimos que nos va muy bien hasta no ver resultados, ¿no? Música Música La más difícil fue la primera, la primera por el tipo de tierra que había, muy resbaloso y tenías que tener mucho cuidado para que no te resbalaras. Música La que más me gustó fue la de hasta arriba, la del cerro, porque tenía algunas partes muy técnicas y pues eso a mí me gusta que las pistas tengan algo técnico. Música 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 Toño de la Vega, platícanos el día de hoy para que no te resbalara. Música Bien, la verdad la pista me gustó mucho, digo había una parte confusa donde mucha gente se perdió porque había marcas hacia arriba y otras hacia abajo, pero digo yo de churro seguí las de abajo y no me perdí, no penalicé y las pruebas me gustaban mucho. La verdad que con este tipo de pistas son muy seguras. Música ¿Por qué el enduro y no otro deporte? Porque el enduro es adrenalina, es pasión, es constancia, es reto, es condición física, disfruta la naturaleza, tiene todo, a mí me encanta. Música Me siento muy fluido, toda la primera vuelta me equivoco, un listón que estaba roto, me seguí derecho, pero toda la pista muy bonita, las pruebas sociales rápidas, fluidas y creo que vamos bien hoy. Música ¿Por qué te gusta el enduro a ti? A mí el enduro es como una competición contra ti mismo, eso me encanta, que te la pasas en el cerro, que vas buscando nuevas líneas, nuevos caminos y la amistad entre los pilotos también es algo que me gusta mucho. Muy bien, bueno pues sigue así Sergio y nosotros seguimos con más de DX Deportes. Y de ahí llegamos a este incintado donde estamos en este momento, que es un incintado de aproximadamente de unos 5 kilómetros y medio y que será de aproximadamente de unos 6 a 7 minutos aproximadamente. Música Ricardo Estal, ¿cómo te fue el día de hoy? Bien, muchas gracias, creo que me fue muy bien. Sí, este, vi mis tiempos allá en la velocidad, la de aquí no sé, la cortita y segundo lugar ahí estaba, entonces pues yo creo que en las demás también me va a ir muy bien, ¿no? Te está yendo muy bien este año, platicanos un poco sobre la moto, todo el mundo viene y te dice, oye que esta moto está muy grande, que no sé qué, ¿tú qué nos puedes decir de esta moto? Pues mira, es otro manejo, efectivamente sí, el motor es muy, muy grande, entonces este, te cansa mucho, pero hay que saberlo manejar y esta moto es muy ágil, entonces pues es cuestión de gustos, nada más, ¿no? Música Álvaro Miller, a ver, ¿cómo vas hasta ahorita en este campeonato? Muy bien, muy divertido, este, es mi primer carrera del año y con una moto nueva todo va saliendo súper bien y muy emocionado, la pista muy padre. Las especiales, ¿cómo las has visto hasta ahorita? Muy divertidas, muy, muy, muy divertidas y muy padre, nos está pasando muy bien. Música Música Oye, ¿por qué el enduro? Porque el enduro es el deporte que me ha exigido más y se me hace un deporte súper completo, tengo que practicar otros deportes para complementar este, entonces siempre hay un punto en el que llego y digo, estoy llegando a mi límite y cada vez lo voy superando y cada vez lo voy superando, entonces igual en las carreras me doy cuenta de que tengo mucho camino por delante y mucho más que dar y es una inspiración, entonces el enduro es un reto increíble y me encanta. Música ¿Por qué el enduro y no otro deporte? Música Pues me gusta mucho la disciplina, los paisajes, es muy exigente a comparación de otros deportes, pues he practicado los básquetbol, ciclismo, etcétera y la verdad el enduro es de los más padres que he hecho. Música Música ¿Por qué te gusta el enduro? Es mi pasión, subirme a una moto para mí es terapéutico, es algo que hago casi todos los fines de semana y es algo que me encanta. Música ¿Por qué te gusta el enduro? Pues básicamente porque es una forma de, es un modo de vida que te permite ser libre al 100% en el cerro. Música Música ¿Por qué el enduro y no otro deporte? Por todo lo que implica el enduro, el esfuerzo, este, pues el saber llevar tus tiempos, porque también debes de ir cansado y ir contándolo, este, cuánto penalizas o cuánto no y por el contacto que tienes con la naturaleza, es increíble. Música Pues mira, justamente yo vengo rezando en la lesión y te pone como bastantes barreras, ahorita terminar, este, es bastante cansado, vienes sin condición, con algunos dolores y esto realmente te hace que trates de dar siempre un poquito más. Música 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 Pues el enduro se me hace algo muy, un deporte muy, muy bonito, desde chiquito. Lo practico y pues me siento, me siento muy a gusto andando en moto. Música Y bueno, la verdad que muy contento, en general, un 10, la gente que me ayuda, todo el mundo, así que muy agradecido. Música Pues la carrera aquí en Michoacán es muy, muy bonita, ¿no? Por los bosques que tenemos, este, Tobi hizo un muy buen trabajo en el marcaje de la pista. Música Entonces vamos poco a poco, el día de ayer acabamos en tercero, el día de hoy esperamos tener un buen resultado y este año vamos por el campeonato. Música Pues para este año espero, pues, quedar en un buen, en un buen lugar en la categoría de dos, ya que está muy peleada y esperamos también ir a Portugal, a representar a México, a ver si, si se puede también. Música Música El enduro estuvo muy, muy divertido y este, las pruebas fueron tres pruebas cerradura y este, y eso me gusta mucho más que una punto a punto, más seguro y este, las pruebas muy, muy divertidas y creo que me fue bien. Música Después de mucha diversión, esfuerzo físico y por supuesto mucha adrenalina, vamos a despedir este programa. Pero antes le agradecemos a la Comisión Nacional de Enduro y a Máxima Velocidad por habernos invitado a estas fechas. Les dejamos todas nuestras redes sociales, DX Deportes Extremos en Facebook y DX Deportes en Twitter. Soy Roxana Suárez desde Morelia, Michoacán. Música Música